La literatura española durante el siglo XV está transcurriendo pues la última parte de la Edad Media, porque el siglo XV marca el final de la Edad Media. En España se considera que se da este cambio hacia la Edad Moderna en el año 1492 con la reconquista terminada, con Granada conquistada a los moros, a los moros musulmanes, y también la llegada a América, así como también la publicación de la primera gramática del castellano. Ese año es muy importante. Para ese entonces ya los reyes católicos se habían juntado y ya eran esposos y habían pues iniciado una guerra en conjunto contra los moros y habían empezado una expansión importante, juntándose al poderoso reino de Castilla y el reino de Aragón, que a pesar de que tú puedes ver la comparación y que Castilla era mucho más grande y hasta más poblada que Aragón, Aragón era una potencia mediterránea, no hay que olvidar eso, Aragón tenía el sur de Francia, las costas de Italia, Córcega Sardeña, posesiones en el norte de África, el Mediterráneo Occidental, Aragón era, entonces no hay que menospreciar mucho Aragón también, es importante. Bien, entonces este siglo XV entonces sirve de antecedente a lo que luego va a ser el gran esplendor español del siglo XVI en el Renacimiento. ¿Está bien? Y vamos a estudiar literatura que se da pues en este siglo XV final de la Edad Media y el siglo XVI que es el inicio de la Edad Moderna con el esplendoroso Renacimiento Español. ¿Ok? Eso es lo que nos toca hablar hoy día. Pero primero, mi encuesta de entrada, pues si no hay encuesta no hay clase. Ahora sí, por favor, seriamente, ¿quiénes están ya leyendo, quiénes ya avanzaron el mundo es ancho y ajeno? Ahí está la encuesta. ¿Quiénes ya avanzaron, quiénes están leyendo el mundo es ancho y ajeno? No, no me interesa si estás leyendo el asiento y los perros. Eso no. Te estoy preguntando el mundo es ancho y ajeno. No me digas nada en el chat tampoco, que no sea así o no. Muy bien, Javier, eso le puso una coma. Perfecto. Entonces, bien, veo que la votación está bastante reñida. Hay un... prácticamente la mitad del salón no está leyendo todavía y la otra mitad sí está leyendo. Yo le pregunté a mis alumnos de sábado y algunos me decían, sí, profe, bacán, el mundo es ancho y ajeno. Y ya Rosendo Macchi es mi pata, decían, es mi amigo. Bueno, no sé en qué momento los presentaron, pero ahí está el entusiasmo de los chicos por la novela. Bueno, acá veo que el resultado es... Bueno, inclusive, más alagüeño es el del sábado. Ahí me dijeron que ya casi todos estaban leyendo. Acá veo que muchos todavía no leen y no deberían descuidarse tanto, ¿no? Estamos en la semana cuatro. Falta un poco más de un mes nada más para empezar a ver el mundo es ancho y ajeno, que es la primera novela que estudiaremos a profundidad de las dos que tenemos que hacer. Así que ya no se descuiden más y, por favor, leanla, ¿no? Porque es muy fácil adquirir la PDF, esta buena edición del Poder Judicial, que hemos determinado que es la más adecuada y que los profesores de Multichat están en capacidad de ofrecerte. La profesora Claribel Valverde Cárdenas, el profesor Edmundo de la Sota Díaz y el profesor José Córdoba Grimaldo, el gran José Antonio Córdoba Grimaldo. Así que ellos son sus profesores de apoyo para el Multichat, pero también tienen que favorecerles llegar a la PDF. Bien, jóvenes, entonces retomamos. La literatura española del siglo XV, siglo XVI, ya sabemos un poco del contexto. En el Renacimiento, en el siglo XVI, España llega a un apogeo importante, sobre todo bajo el gobierno, bajo la mano poderosa de Carlos I de España, nieto de los reyes católicos, nieto del emperador Maximiliano, emperador de Alemania. O sea, estamos hablando de un hombre que llegó a tener un poder inmenso. ¿Está bien? Imagínate que cuando él era joven, Cortés conquistó a los aztecas y luego unos años, Pizarro llegó al Perú y saqueó Cajamarca y Cusco. O sea, saca tu cuenta qué pasó ahí. Y por eso este señor, Carlos, tuvo tanto dinero. Luego su hijo, Felipe II, durante la segunda parte del siglo XVI, tuvo la época plateada de la época de la plata de Potosí, en el Alto Perú. La mina de plata más rica de la historia de la humanidad. Saca tu cuenta. Estamos hablando del gran apogeo económico que tuvo en ese entonces España. El contenido de hoy va a ser acerca de la literatura medieval española, Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es considerada la obra cumbre del pre-renacimiento español en el siglo XV. ¿Está bien? Luego hablaremos brevemente de la literatura del siglo de oro español y finalmente hablaremos de la literatura renacentista y nos enfocaremos en la narrativa y su novela picaresca. La vida es la vida de Nazarillo de Tormes. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver aquí, buscando un video que recuerdo ahí sobre este tema. Sí, sí, lo de oro muy bueno. Que lo veas en dos minutos y, bueno, es suficiente, ¿ah? Pero espérense, no lo voy a pasar. Primero quiero hacer mi introducción yo mismo, por supuesto. Acá está. A ver, acá estamos. Bien. Entonces, empezamos. Bien. Brevemente, ¿no? Esta parte ameritaría una clase aparte. O sea, una clase solamente de este tema. Es sobre todo a mí que me encanta la historia. Pero no puedo, pues, así que lo tengo que hacer resumido muy a mi pesar. Ok. Miren. En el primer cuadro tenemos a España de 1554. Perdón, de 1054. Es decir, siglo XI, cuando los musulmanes habían instaurado, pues, el poderoso reino morávide de Al-Ándalus en toda España. Y recién para ese tiempo los cristianos estaban reaccionando con el poderoso reino de León y el nuevo reino de Castilla. Pero también está, tenemos a Aragón, tenemos los condados catalanes, Navarra, ¿no es cierto? Y estos lugares, estos se empiezan también a presionar. Miren, hacia el 1143, esta es la época del CIT, ¿no es cierto? El reino de Castilla es cada vez más poderoso y hay un proto Portugal. Aragón se vuelve más fuerte, unido con Navarra y el País Vasco. Y ya para el 1300, ya los Al-Ándalus, los moros están en retroceso, como, pues, bien franco retroceso. Para el siglo XIV, el reino de Granada se convierte en el único bastión. Y en el año 1450, como ves, Aragón se convierte en una potencia que toma Italia, Escórcega, bueno, Sardeña, Sicilia. Después se expande al sur de Italia, al sur de Francia. O sea, es una época fuerte para España, que tiene muchos dominios. Y luego de la retoma del reino de Granada, del reino nazarí de Granada, queda, pues, todo preparado para el gran apóstol que tiene en el siglo XVI, con Carlos, el nieto de los reyes católicos, hijo de Juana de Castilla, y de Felipe de Amjou, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, el emperador de Alemania. Así que estamos hablando de un chico, Carlos I, que tenía un gran potencial si le daba a todos sus abuelos y lo hizo. Muy bien. Lo más destacado de este momento del siglo XV, como les mencioné, es este poema famoso de Jorge Manrique. Jorge Manrique y Lara fue un cortesano de la reina Isabel, un castellano. Está bien, un castellano aristócrata, que fue como todo hombre de aquella época, hombre de armas y letras. Se murió en una batalla, murió en una batalla, y no llegó a tener una edad muy avanzada, como puedes ver con su fecha de nacimiento y muerte. Fue un hombre que murió en batalla y que tuvo una obra bastante pequeña, pero con un gran, gran éxito en complas a la muerte de su padre. Su padre fue Rodrigo Manrique, maestro de la Orden de Santiago. Había tres órdenes en ese tiempo, ¿no? Santiago, Calatrava y había otra más, no recuerdo ahorita el nombre, pero eran tres órdenes, ¿no? Las principales eran, como decir, los caballeros de la aristocracia más rancia, las principales fuentes del ejército español. Antes de los tercios, esa era la élite de las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Está bien? Así que el maestro de Santiago, bueno, era el Rodrigo Manrique, papá de Jorge, ¿no? Él, a la muerte de su padre, utiliza una forma literaria clásica, ¿no es cierto?, que es la elegía. Recuerden que la elegía se utiliza desde la época de los grecos, latinos, y es un poema triste que se puede dar por la pena ante la partida de un ser querido, puede ser la muerte, o también una despedida por el viaje, un viaje en el que probablemente la otra persona nunca regrese, o también la elegía amorosa cuando tu amor te deja, ¿no? La chica puede estar sentada a tu costado en la carpeta, pero ya no está contigo, ¿no? Y le puedes dedicar una elegía, porque la has perdido de una manera simbólica. En este caso, la copla es a la muerte de su padre, es una elegía fúnebre, porque me recuerda al padre que se ha ido. El género, obviamente, que es lírico, la especie es elegía, y son 40 coplas. La pregunta es, ¿qué es una copla? Y la respuesta es, un tipo de estrofa. Entonces, la copla no es una especie lírica, es una forma métrica. Lo que es la copla es a la muerte de su padre, es una elegía, es un poema triste de pérdida de un ser querido. Ah, Jennifer me pregunta por el Miosit. Bueno, si quieres, le haces luto al Miosit, de vista de negro, porque ya no, ya no, ha habido cambios, como les decía, ¿no? Tienen que estar con la idea de que todo lo que presentamos es el cambio. No piensen que no, que el profe se equivocó de tema, uy, que no, que está... No, no tengan esa idea, ¿no? Estamos totalmente controlados al respecto. Gracias, Andrea. Sí, pues, este... Bueno, les comento que Miosit es muy emocionante de explicar, pero Jorge Manrique es mucho más sutil. Les comento que probablemente esta copla es la elegía más famosa de la poesía en castellano, de todos los tiempos. Solamente hay otra elegía que se puede comparar en su fama, en su importancia, en su trascendencia, y esta otra elegía se escribió ya en el siglo XX. En el siglo XX, un famosísimo autor español escribió la segunda elegía más famosa después de las coplas. Me refiero al gran Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Más conocido por sus amigos como Lorca. Lorca escribió la elegía Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Bueno, es todo una historia, ¿no? Sánchez Mejía, Ignacio Sánchez Mejía, fue un amigo de la generación del 27, un mecenas. Fue torero, fue catedrático, fue presidente del Club Real Betis de fútbol, fue aviador. O sea, imagínate, ¿no? También era aficionado al folclor flamenco. O sea, era un hombre multifacético, ¿no? Que murió, fue herido de muerte en la Plaza de Toros. Y, bueno, día y medio después de padecer, murió por la herida gangrenada. La Plaza de Toros lo cogió del muslo. Y ante esta muerte tan terrible, Federico García Lorca escribió la elegía Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es uno de los poemas, después de Coplas a la muerte de su padre, la elegía más famosa, ¿no es cierto?, de la poesía en castellano de todos los tiempos. Pero, bueno, veamos la principal, esta medieval del siglo XV de Jorge Manrique. Este poema está escrito en lengua culta. Fue escrito para que la gente de la nobleza pudiera disfrutarla. No está hecho para la gente popular. Su estilo es sentencioso. ¿Qué quiere decir? Que tú vas leyendo y parece que te estuvieran dando máximas o reflexiones de vida. Y cortante. Cortante porque utiliza versos cortos de ocho y cuatro sílabas, ¿no? O sea, tiene un ritmo, dicen, parecido a las campanas que suenan cuando muere una persona, ¿no? Tiene un tañer especial. Su versificación da una grave musicalidad. Vamos a leer un poco ahorita, ¿ya? O sea, usa dos estancias de seis versos, dos sílabos, de pie quebrado. O sea, miren acá, ocho, ocho, cuatro. Ocho, ocho, cuatro. Se refiere a las sílabas que tiene cada verso, ¿no? Listo. Y también la rima, ¿no? Ven, la rima también es perfecta. Es una métrica y rima perfectas. Para entender un poquito la melancolía que tiene esta obra, voy a darme la... Voy a darme un trabajo, decirlo de alguna manera, de ponerles un pequeño episodio de esta serie, Isabel, que es una serie de televisión que dio sobre la reina Isabel, que fue contemporánea a Jorge Manrique. Ella, bueno, Jorge Manrique fue caballero de Isabel, es decir, es uno de sus hombres de armas de Isabel. Isabel fue una reina bastante melancólica, extrañaba mucho a su padre, que, bueno, el rey Juan de Castilla murió cuando era muy pequeña. Y cuando se enamora de Fernando, porque entre ellos hubo amor, a pesar de que se casaron por un interés político, ¿no? Pero igual, había amor entre ellos. Ella tenía miedo a que Fernando también algún día la deje, así que su padre la había dejado. Por eso es que ella lee las coplas de la muerte de su padre, siente que le da pena, le da miedo que también un día Fernando, su amado Fernando, también lo deje. Y pensando en eso, ella empieza a leer las coplas y se pone muy triste, muy sentimental. Vamos a escuchar la recitación que hace ella de este famoso poema que en su época era como que alguien lo publica ayer y yo estoy leyéndola hoy, ¿no? Era muy presente en este pequeño episodio de la serie Isabel. Bueno, Isabel de Castilla, ¿no? Para mostrar, estamos ante una escena que refleja el sentimentalismo que genera esta copla. Algunos lo leen de mala gana, sin entonación, y como que no, no, está aburrido, dicen, pero la idea es un sentimentalismo ascendrado a partir de la muerte del papá, ¿no? Recuerdo el padre. En este caso, Isabel teme que su amado Fernando Aragón muera, pues, antes que ella y ella tenga la pena de tener que enterrarlo. Y, bueno, cumplió su promesa porque Isabel muere y Fernando vivió muchos años más. Llegó bastante anciano. Como en Castilla no lo querían, los castellanos se tuvo que ir a su Aragón y que dejó al mando, bueno, a su hija Juana, que estaba loquita y por eso llegó a Carlos, el hijo mayor, y a los 18 fue coronado rey de Castilla. Luego heredó al abuelo Fernando, luego heredó al otro abuelo Maximiliano y ya te imaginas. Bueno, sigamos, jóvenes, este, que estamos hablando acá. ¿Me están escribiendo, ah? ¿Entender de existencialista? No, Ricardo, porque esta estética, este existencialista es del siglo XX y esta obra es del siglo XV. Entonces, no te adelantes tanto, ¿no? Tiene mucho que ver en las coplas de la muerte de su padre con el pensamiento medieval acerca del teocentrismo, porque Dios es el centro del mundo y la obligación del ser humano es ir hacia él. Entonces, todo lo que tú haces en tu vida es simplemente acercarte a Dios, porque cuando mueras, te irás con él. Lo dice en una parte, ¿no? Partimos cuando nacemos y caminamos mientras vivimos. Así que cuando fenecemos, descansamos, ¿no? O sea, que cuando morimos, ya descansamos del camino. Ya terminamos nuestro recorrido. Como que la vida fue un tránsito hacia la muerte, simplemente. Recuerda que en la edad media el pensamiento era que el ser humano era un valle de lágrimas. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, ¿ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, bueno, estoy seguro que acá no nos dan mucho. Bueno, más o menos. Yo quería leer con ustedes la copla un poco más. Me interesa más. Esta copla no hay que tomarla así como algo que es aburrido y punto, ¿no? Hay que tomarlo como algo que se puede estudiar y que tiene un gran significado. A ver, estoy compartiendo con ustedes. Lo encontré en internet aquí. ¿Ya? Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se ve el placer, cómo después de acordado, da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado, fue mejor. Pues si vemos lo presente, como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que va a durar lo que espera. Más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar, por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo, de verdad, que, en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Vamos a ver un poco más adelante cuando él empieza a hablar sobre los personajes del pasado con mucha melancolía. A ver, aquí está. Ajá. Acá se refiere a Juan II de Castilla, el papá de Isabel. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Las justas y los torneos, parámetros, paramentos, bordaduras y cimeras. ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar las músicas cordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel lanzar aquellas ropas chapadas que traían? Bueno, entonces, lo que estamos notando aquí es que constantemente el poeta está reflexionando acerca de todo el esplendor que tiene un opacamiento, todo el esplendor que llega a un final. Me acuerdo mucho de esta famosa frase latina que dice Aura Mediocris, Aura Mediocris, que es Mediocría dorada. ¿Es cierto como decir siempre lo que es más valioso es lo humilde, no tanto lo que es brillante? ¿Está bien? A ver, vamos a revisar la parte de contenido. Tenemos como temas la fugacidad de la vida. Es obvio, ¿cierto? Es muy obvio. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Están callando. En la parte final del poema se exalta mucho al papá. Se habla muy bien de él y todos sus, digamos, virtudes del padre. La caducidad de las cosas humanas, es decir, que todo lo que el humano hace está destinado a desaparecer y fenecer. La omnipotencia de la muerte, esto es muy importante. Añoranza del pasado, siempre viendo el pasado como algo que fue mejor. La típica, ¿no? Todo lo pasado fue mejor, esa es típica frase de Jorge Manrique. El dolor por la pérdida del padre y un tema muy importante para mí que es la igualdad de los hombres ante la muerte. Él dice bien claro, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Sean los ríos grandes, los medianos o los chicos, al final todos son iguales ante la muerte. O sea, aunque seas alguien rico o alguien pobre, igual ante la muerte, eres uno más. No hay diferencia de los seres humanos frente a la muerte. Son unas reflexiones filosóficas que nos llevan de plano a la manera de pensar medieval. ¿Tino? Ah, Javier Quito me pregunta qué es Tino. Tino es como decir tener buen criterio, ¿no? Tener Tino, o sea, tu comentario no tuvo buen Tino, ¿no? O sea, no tuviste buen criterio para hacerlo, en mal momento lo hiciste, ¿no? Buen Tino, eso es, el Tino. Búscalo, si no en Rai, también sale el diccionario, significaba la palabra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, desde este punto? Lo que estamos revisando. A ver, vamos a compartir pantalla. Quiero ver con ustedes el homenaje al Padre, ¿no? Está por acá. Acá está, acá está. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso, de la gente, el maestro Don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan subechos y claros, no cumple en que los alabe, pues los viejos, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestres desforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, cuán benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, qué leo Octaviano, Julio César en vencer y batallar, en la virtud africano. Acá se llama, es el fiel africano, ¿no? Aníbal en el saber y trabajar, un trajano, en liberalidad, con gría, en su brazo, Aureliano, Marco Atilio, en la que promete, Antonio Pío, en clemencia, Marco Aurelio, en igualdad del semblante, Adriano, en la elocuencia, Teodosio, en la humanidad y buen talante, Aurelio Alejandro, fue en disciplina y rigor del lado, Constantino, Camilo, en el gran amor de su tierra. Bueno, acá menciono un montón de personajes, sobre todo romana, para, digamos, dar una pincelada de su papá. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay consultas, ya terminamos esta parte, vamos con el siglo de oro. ¿Qué fue el siglo de oro? Básicamente, el siglo de oro fue la época más importante de la literatura española de toda la historia. La única etapa comparable es a inicios del siglo XX, la llamada edad de plata, se le ha llamado así a esta conjunción de la generación del 98 y sobre todo la generación del 27 con autores tan grandes como Unamuno, Machado, García Lorca, entre otros, ¿no? Genios de genios. Pero en esta época del siglo de oro creo que hubo más genios, la verdad, es increíble. Imagínate que en una época, en un mismo distrito de Madrid, estaban Góngora, Cervantes, Quevedo, López de Vega, y eran todos vecinos y se tenían bronca entre ellos y eran, bueno, ¿qué te imaginas? ¿no? Cuatro genios y, bueno, más abajito, más arribita, pues por ahí estaba Calderón de la Barca, por ahí estaba Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, o sea, estamos hablando de gente muy importante, de autores demasiado importantes. Y ese siglo de oro se da, pues, entre el siglo XVI, que es la época de gran apogeo de España con sus reyes Carlos I y Felipe II, es el despegue su literatura. Y sobre todo en el XVII, a inicio del XVII es la época más importante de toda la historia literaria de España, con el Quijote de la Mancha, por ejemplo, que se publica a inicio del siglo XVII. Si bien durante todo el siglo XVII España empieza a caer, poco a poco empieza a bajar su, digamos, sus bonos, ¿no? Con ya Felipe III o Felipe IV y este rey tan complicado que fue Carlos II, todavía en su literatura está en apogeo, hasta Calderón. Calderón muere en 1680, 81, y su muerte ya termina el final del siglo II. Ya el siguiente siglo, el siglo XVIII, ya no va a ser ni la sombra de lo que fue en el XVII y XVI en la literatura española. Es muy importante, a ver, es muy importante que recuerden jóvenes que en el XVI se desarrolla el Renacimiento y en el XVII el Barroco, ¿ah? Es muy importante que se acuerden eso. Eso nos permite entender mejor todo. Ahora, para complementar, voy a compartir pantalla un momento y voy a pasarles un video que resume lo que es en gran parte el siglo de oro. Quiero que le presten mucha atención y, bueno, espero que esto les ayude a entender el siglo de oro en tres minutos, ¿no?, que es lo que dura el video. Ojalá que sí. Así que muy atentos. El siglo de oro es un fenómeno que, como indica su nombre, representó un momento culminante en las posibilidades literarias del idioma castellano. Abarcando la mayor parte de los siglos XVI y XVII, sintetizó de un modo único el rico pasado de las letras peninsulares con la ideología y las formas humanistas importadas de Italia y posteriormente con los preceptos artísticos del barroco. Un vocabulario inagotable, una generosa batería de recursos retóricos y una sintaxis casi acrobática definieron el estilo de este fecundo periodo que tuvo sus principales fuentes temáticas en el costumbrismo, la reflexión amorosa, el misticismo y el honor. Eran tiempos expulsos de cambios profundos como la unificación de España por los católicos o el descubrimiento de América que demandaban una nueva manera de reflejar la realidad y de soñar las fantasías. Coincidiendo con la fundación del imperio donde nunca se ponía el sol, el gramático Antonio de Nebrija fijó por primera vez los mecanismos de la lengua hispana, preludiando el esplendor que ésta conocería con los escritores del siglo de oro. La lírica con ellos sumó a sus metros tradicionales el verso en decacílago introducido en el castellano por Boscan y Garcilaso admiradores del italiano. Este pie alcanzaría su apogeo en el soneto. Dos escuelas antagónicas las de Salamanca y Sevilla la una encabezada por Fray Luis de León y de estilo cristalino y la otra liderada por Fernando de Herrera y proclive a la complejidad formal sentarían las fases que en el siglo XVII resultarían en el conceptismo de Quebeto y el culteranismo de Góngora. Las plumas de la cruz y Santa Teresa de Jesús brillarían por su lado en la literatura mística. También se describía obras de gloria en el siglo de oro cuando el drama y la comedia peninsulares llegan a su madurez gracias a López de Vega Firso de Molina y Pedro Calderón de la banca. Sus obras escénicas centradas en asuntos como el honor y el libre albedrío serían un espejo fiel de las preocupaciones de sus contemporáneos con personajes de todos los estratos sociales tramas y una explícita belleza verbal. En lo que concierne a la narrativa se cantó por un realismo protagonizado por antihéroes los pícaros cuyas aventuras y desventuras eran retratadas con gran crudeza y no poco humor La alcahueta celestina de Fernando de Rojas inauguraría esta galería de seres marginales seguidas por el anónimo Sergio de Tormes y el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Mención aparte merecerá Miguel de Cervantes padre de la novela corta en español a través de sus novelas ejemplares de la novela moderna con Don Quijote de la Mancha verdaderamente una edad dorada para las letras Muy bien este video supongo que les genera a ustedes algunas preguntas algunas dudas me gustaría saber cuáles son en las preguntas porque después de esas preguntas nos enfocaremos en la narrativa renacentista la novela picaresca alguna pregunta duda sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora del siglo de oro bueno obviamente este video es una síntesis y obviamente se puede explicar mucho más pero necesito saber qué es lo que desean ustedes profundizar a ver se ve que están reflexionando mucho bien yo voy hablando de los factores históricos que permitieron el siglo de oro en gran parte fue las alianzas matrimoniales que lograron los reyes católicos que lograron que su hija Juana de Castilla se case con el joven Felipe de Anjou hijo del emperador de Alemania eso fue muy importante también fue muy importante la llegada a América y el inicio de este apogeo económico con la conquista de aztecas e incas todo eso favoreció también la publicación de la gramática del castellano porque a partir del castellano se convirtió en una lengua imperial porque se convierte en la lengua oficial del imperio español y muchos autores empiezan a poner sus esfuerzos en que esa lengua sea la lengua literal importante había algunos autores incluso que hablaban catalán o gallego pero preferían escribir en castellano para hacer más trascendente su obra todo eso también favorece el culteranismo a ver Ricardo Pagolo dice que consistía la escuela sevillana y que es Salamanca bueno las escuelas poéticas de Salamanca y Sevilla son escuelas que aparecen en la segunda parte del siglo XVI a partir de los aportes que Garcilaso de la Vega hace al introducir la métrica italiana a España en Salamanca a partir de la universidad Salamanca que es la más antigua de España fundada en el siglo XIII y en Sevilla porque era una ciudad cosmopolita Sevilla era la ciudad más importante de toda España hasta bien entrado al siglo XVIII o sea Madrid era un pueblito en ese tiempo en cambio Sevilla era una ciudad opulente importante y con la con la el monopolio del puerto de Cádiz sobre el comercio con las indias me refiero a América cuando ahí Sevilla estaba cerca y Sevilla era la ciudad pues más poderosa y se forman grupos de humanistas y ahí destaca la escuela sevillana de poesía donde está Fernando de Herrera y en cambio en Salamanca destaca Frailís de León son los grandes poetas del segundo renacimiento español a partir de la escuela sevillana que era muy dada a hacer poemas complejos se empieza a ver el culteranismo de Góngora y a partir de la escuela salmantina que era ver poemas de una manera más sencilla con versos más simples tenemos la escuela conceptista de Quevedo que hacía versos menos complejos a nivel formal pero más profundos a nivel de contenido y al culteranismo ya dijimos que es un movimiento poético que deriva de la escuela sevillana liderado por Góngora donde se daba importancia a la complejidad formal a la parte formal del poema que utilizaba mucho el hiperbatón la metáfora mitológica y generaba una poesía complejísima si quieres una muestra puedes leer la soledad primera de Góngora y a ver si te convences con eso de la complejidad bien si no hay más preguntas vamos a avanzar está bien buenas preguntas me permiten hacer un poco de la poesía del siglo de oro bien vamos con la novela picaresca en el video se mencionó que hay una serie de personajes marginales que son protagonistas en esta época en la narrativa y si pues la épica del siglo de oro destaca mucho con la novela picaresca un antecedente de la novela picaresca podría ser la celestina que aparece pues es una obra de teatro la celestina pero que trata sobre este personaje marginal que es la celestina que es una anciana alcahueta medio hechicera que tiene un final terrible porque la matan y de ahí viene pues como ya como producto de la novela picaresca propiamente dicha con el lazarillo de tormes cuya primera vez que se va a publicar es en el año mil quinientos cincuenta y tres en el año mil quinientos cincuenta y tres se publica de autor anónimo pero en el cincuenta y cuatro o sea en mil quinientos cincuenta y cuatro se hace tan masiva la novela que en toda España hasta inclusive en los Países Bajos se publica la novela se vuelve masiva poco tiempo después la Inquisición le echa mano y ya te imaginas quemaron muchos libros no quedó ni un ejemplar de mil quinientos cincuenta y tres ni uno porque se quemaron todos ahora se está buscando uno a ver si llegó pero de mil quinientos cincuenta y cuatro como se llegaron a publicar muchas ediciones han quedado hasta la actualidad una docena de ese año porque hay pruebas por eso es que en los libros dice mil quinientos cincuenta y cuatro porque de ese año hay pruebas en cambio de cincuenta y tres no hay ni una prueba porque se quemaron todos los libros date cuenta bien la novela Lazarillo Tormes es la primera novela picaresca pero no es la única por supuesto luego a ver otras en el video se mencionó una el Guzmán del Farache de Mateo Alemán que es considerada la mejor novela picaresca también es importante la vida de Luz con Don Pablos de Quevedo que también fue prosista no solamente un gran poeta de Quevedo entonces la novela picaresca tiene un apogeo pero el inicio es en la serie de Tormes en la serie de Tormes es una novela redactada de una manera descuidada no está bien acabada la historia es un texto literario mal hecho digamos pero dada la trascendencia de ser la primera novela picaresca es muy famosa es decir es la es famosa por ser la primera no por ser la mejor digamos pero antes de hablar de esa novela específica veamos las características de la narrativa de la novela picaresca primero que es un documento sociológico sociológico quiere decir que refleja los tratos sociales y sus conflictos tendencia realista esta novela no es fantástica es una obra que refleja la realidad de manera verídica narración autobiográfica el mismo pícaro te cuenta su vida eso es muy importante que lo recuerden el mismo pícaro narra su vida desde que era pequeño hasta que es un hombre ¿no? el uso del humor y la sátira hay mucho humor humor a veces cruel humor de golpes humor de cráneos fracturados humor de huesos rotos humor de mucha de mucho sufrimiento así que no es un humor sano es un humor a veces muy cruel ¿no? y la sátira también la sátira quiere decir burlarnos hacer escarnio de los defectos en la novela picaresca normalmente carece de unidad argumental ¿a qué se refiere? normalmente la novela picaresca aparece como una serie de episodios aislados lo único que une a los diversos episodios es que el personaje siempre es el mismo pero no hay una historia así bien parametrada bien planificada normalmente es muy episodica la novela es episodio otro episodio otro episodio y como que en el medio no hay mucha conexión así que al no tener esta calidad de ser continuo a la historia pierde unidad argumental hay una ideología moralizante quiere decir que se describe todo con una intención de crítica moral y también muy pesimista es decir como dando a entender que la vida es terrible y que seguirá siempre así esto se da porque en aquel entonces a pesar de que España estaba por un gran apogeo económico todavía hay mucha pobreza en España o sea era como cuando hablan de Perú en su apogeo económico de Perú que el chorreo ya pues el chorreo no alcanzaba para mucho entonces en España a pesar de que era un apogeo económico había mucha gente pobre y esa gente pobre tenía serios problemas para sobrevivir eso es lo que refleja la novela en gran parte y también bueno la idea de que el pícaro es un antihéroe antihéroe significa que es un personaje opuesto a un héroe el héroe es valiente el héroe es ejemplar el héroe defiende los valores positivos y el pícaro es cobarde el pícaro es desleal traicionero mentiroso y no pelea por los valores positivos sino que refleja los negativos de ser humano por eso es un antihéroe el pícaro es un antihéroe porque es lo contrario a un héroe bien enfoquémonos ahora en esta novela acá vemos una de las portadas de una edición antigua no es cierto acá te han puesto el año 1554 ya sabes por qué porque de ese año quedaba ejemplares pero de 53 no quedó porque la iniciación lo quemó al libro literalmente yo pienso que el autor no puso su nombre porque no quería que lo quemen también hasta que fue muy hábil y también pienso que él no puso su nombre y también no lo terminó de escribir bien lo dejó en medio de hacer y lo lanzó al ruedo lo publicó sin que sepa quién era claro esto lo hizo también seguramente porque la obra le quemaba en las manos mientras más tiempo lo tenga en mis manos más fácil va a ser que alguien me encuentre con este texto entonces parece que de alguna manera logró enviarlo a una imprenta de manera anónima con un dinero para que lo publique y la obra era tan buena tan original en su tiempo que estaba la gente leyendo solo novelas de caballería y novelas de pastores pastoriles que la gente a pesar de que esta obra no tenía quien le impulse solita se ganó fama y los editoriales bueno las imprentas dijeron hay que imprimirlo para ganar plata y se hizo muy popular es como decir en términos actuales de ustedes se hizo viral se viralizó en las redes sociales ya se viralizó en los circuitos de lectura y la gente quería leer así que a pesar de que no había un autor que promoviera la obra solita se hizo fama y empezó a ser reproducida por las imprentas porque la gente quería leer justamente el género es épico la estructura es un prólogo y siete tratados pero mucho cuidado el prólogo es como un primer capítulo mucho cuidado el tratado siete el tratado séptimo se une se cierra perfectamente con el prólogo o sea que yo siempre digo que esta es una historia una narración autobiográfica en primera persona Lázaro te cuenta su vida desde que es un hombre y dice ahora que yo soy tal cosa yo soy Lázaro te voy a contar mi vida desde que era niño y pum empieza a contar su vida y vuelve al mismo punto donde empezó te das cuenta vuelve al mismo punto donde empezó entonces si tú no has leído el prólogo y de frente lees el primer tratado cuando le terminas la historia como que no cierras bien el sentido ¿por qué? porque te falta un eslabón de la caña te falta el prólogo así que si tú lees la obra por favor lee el prólogo no te pierdas el prólogo es importante el prólogo porque es como un primer capítulo que permite unir el séptimo con el inicio y se cierra el círculo acuérdate el tema principal el tema principal es la honra y la pobreza o sea que la honra como un tema en aquel entonces polémico ¿por qué es polémico? porque la gente tiene una mala idea de lo que es la honra la honra imagínate la honra de Mio Cid un hombre que defendía su honor ante todo pero acá no acá la honra es pura apariencia o sea se critica que en la España de aquel entonces la honra era pura apariencia tú tenías que aparentar tener honra no que de verdad tuvieras eso lo aprende Lázaro con su tercer amo el escudero ¿no es cierto? así que ya te imaginas ¿no? estamos hablando de un personaje que considera que la honra es la apariencia aparentar ser honrado o ser famoso no necesariamente serlo en la vida real temas secundarios bueno la supervivencia Lázaro padece mucho para poder sobrevivir no morirse de hambre me hace recordar mucho al chavo del ocho Lázaro porque a veces no tenía que comer nunca desayunaba nunca comía la marginalidad él es una persona que desde pequeño vive al margen de la ley al margen de la sociedad más bien cuando se casa con la cría el arcipreste cuando ya es un adulto se reincorpora a la sociedad en lugar de renegar de ella porque ha visto una sociedad corrupta llena de maldad llena de deshonor él él toma la decisión de casarse con la cría el arcipreste que el arcipreste es como un obispo ¿no? una altra dignidad eclesiástica y bueno cuando se casa con ella vuelve vuelve a entrar en la sociedad oficial en lugar de renegar de esa sociedad que es tan corrupta quiere ser parte de ella por eso algunos autores hablan del pecado de Lázaro como haciendo alusión a esta idea de que él en lugar de renegar a la sociedad corrupta en que vive quiere ser parte de ella una situación un poco extraña claro la idea del pecado de Lázaro es una idea figurada no piensen que es literal también tenemos la crisis española porque España a pesar de que tenía dinero de las Américas internamente estaba mal había mucha pobreza el hambre el aprendizaje la corrupción de la iglesia eso es muy importante porque durante toda la obra Lázaro tiene nueve hombres a los que va a servir de los nueve son amos cuando eres niño entonces de estos nueve cinco escucha bien cinco son eclesiásticos de los cinco cuatro quedan muy mal y uno como que te deja la duda de que es también medio corrupto o sea estamos hablando de que prácticamente todos los curas los eclesiásticos son gente mala son gente con problemas morales con problemas de actitud problemas también psicológicos inclusive ya la falsa apariencia y el lesionado también son temas importantes bueno acá están las claves pero primero de ver las claves quiero ver las preguntas ¿está bien? a ver ¿dónde están las preguntas? ya a mí pensé que la tenía por acá bueno en fin ya jóvenes les voy a dar las claves porque no encuentro las preguntas que tenía acá ustedes tienen la separata en su mano ya pero antes de todo quiero iniciar la encuesta no es que me olvide la encuesta docente por supuesto ya mientras la encuesta docente yo les doy las claves y también quisiera saber sus preguntas sobre este tema ¿no? sobre la salida de Tormes la novela picaresca ya la ¿Preguntas, jóvenes? Ajá. Me están preguntando. ¿Qué es el bucolismo? No, Jean-Pierre. No, no, no te preocupes, Jean-Pierre. Estás en el tema. Bucólicos es una palabra griega que quiere decir cosas de pastores. Cuando hablamos de bucolismo nos referimos a la característica de los pastores, de las novelas pastoriles o de la poesía pastoril. Eso es el bucolismo. Normalmente esa referencia a la naturaleza y el amor, porque los pastores eran idealizados como personas que vivían en contacto con la naturaleza, tenían amores, y como están tiempos solos ahí con sus rebaños, normalmente tenían la pasividad para poder dedicarse a la poesía, recitar poemas de amor. Es el bucolismo. Sí, ¿alguna pregunta más? El bucolismo, está una pregunta de bucolismo, claro. Bien, entonces, sin más preguntas, vamos a revisar las preguntas que tenemos. Acá en la semana 4. Bueno, este, anda, me estoy olvidando. ¿Cómo va la encuesta? A ver. A ver, ¿cuántos faltan? A ver, faltan 6 que voten, por favor. Los 6 que faltan, voten también. No se olviden. Y a ver, las preguntas. Primera pregunta. Ah, bueno, es un fragmento de las copias a la muerte de su padre. ¿Ved de cuán poco valor son las cosas tras las que andamos y corremos, que en este mundo traidor, a un primero que muramos, las perdemos? Respuesta ahí es dedo. Muy bien, dedo, dedo. En la pregunta 2, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. ¿Qué tema destaca en este fragmento? ¿Qué tema destaca? En el chat pueden comentar. ¿Qué tema destaca? Ajá. Ajá. A ver, destaca, dicen que es con B de Brahma. Y eso es verdura. Muy bien, la igualdad de todos ante la muerte. La pregunta 3. Estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenaventuras trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. En relación a los versos citados, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La elegía coplas de la muerte de su padre, Jorge Manrique, presentó un estilo. ¿Qué tipo de estilo? ¿Qué marcan ahí? En la pregunta 3. Ricardo Pajuelo dice que es la C. Muy bien, Ricardo. En la 3 es la C. Perfecto. Bueno, en la 4 marcamos. Dedo, ¿no es cierto? Dedo. Y en la 5, marcamos. Casa. Muy bien, casa. A ver, ¿cómo va la votación? A ver, faltan 5 votar, por favor, jóvenes. Todos deben votar. No puede ser que queden sin votar. Todos tienen que votar. A ver, faltan 5. Faltan 4. A ver, esos 4, pónganse las pilas. Seguimos. En la pregunta número 6. A ver, hay que marcar la alternativa que completa. Con respecto al fragmento citado de la vida de la serie de Tormes. El fragmento anterior, ¿no? Allá. En la pregunta 5 han hecho un fragmento. Ah, este es con el clérigo Avaro. Claro, este es el clérigo Avaro. El segundo amo que tuvo después del ciego, ¿no? A cabo de tres semanas que estuve con él, vine de tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame. Se refiere al clérigo Avaro, ¿no? Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templadores en su comer y beber y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortorios que rezamos, a costa ajena comía como low y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces. Y era porque en estos comíamos bien y me hartaban. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor que no le echase salvación, como se suele decir, más que le llevase de acá a este mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo. Y el que se moría, tantas veces bendiciones, llevaba de mí dichas. Esto quiere decir que Lázaro estaba tan desesperado de comer que deseaba que la gente muera para poder comer en los velorios, ¿no? Porque iba al clérigo y aprovechaba para poder comer. La clave, entonces, ¿cuáles, jóvenes? En esta pregunta, ya dijimos que la cinco es la C. Y en la seis, a ver, con respecto al fragmento citado de la vida de la salida de Tormes, podemos afirmar que, ¿cuál es la opción, jóvenes? Bien, en la encuesta faltan cuatro alumnos. Bueno, creo que esos cuatro alumnos están descansando, no van a votar ya. ¿Cuál es la clave, entonces, jóvenes, en esta pregunta? En la seis. A ver, por acá. Andrea me dijo por qué la C. ¿Te refieres a la cinco, Andrea? ¿Te refieres a la cinco por qué la C? A ver, si es la cinco, ¿presenta al pícaro considerado como un antihéroe? No, no lo presenta así. Solamente lo que él está pensando, no lo que hacía. Antihéroe es cuando tiene acciones, ¿no? ¿Utiliza un lenguaje cargado de ornamentos? No. A ustedes les puede parecer un lenguaje cargado de ornamentos, pero es porque es un texto del siglo XVI. Pero si nosotros leemos textos de esa época literarios de más calidad, vas a darte cuenta que el lenguaje de la C. de Tormes es muy simple, ¿ya? Y la tres y la cuatro son verdaderas, ¿listo? La seis es con B de Brahma, ¿ya? La siete con B de Beso. Y la ocho, a ver, acá es cuando el ciego le rompe un recipiente de vino, una cerámica, una botella de cerámica en la cara a Lázaro. Se le revienta, Lázaro está con los ojos cerrados porque se tomó el vino del ciego sin su permiso y el ciego de asado le rompió la cara literalmente de un botellazo. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó del sentido y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Qué cruel, ¿no? La respuesta es, con respecto al fragmento citado de la salida de Tormes, es posible afirmar que... ¿Cuál es, a ver, la clave, jóvenes? ¿Es la? ¿La ocho es la? Ah, ok. Bueno, la ocho, no me han dicho la ocho, jóvenes. Sí, es la... Muy bien, Ricardo Pajuelo, atento. Ahí están las claves para que no me estén diciendo que no le he puesto. Eso les pasa por no seguirme, están distraídos con otra cosa, distraen y ya, pues obviamente pierden el control, digamos. Ok, jóvenes, me despido, sugiero que se pongan más colaboradores, pregunten más la próxima clase y así podamos avanzar más rápido, ¿ya? Listo, jóvenes, me despido, hasta luego, ha sido un gusto estar con ustedes, empezar la semana con su salón. Hasta la próxima semana. Chau, chau.